El día de hoy te vamos a enseñar que representa cada uno de los cables que van en el arnés o conector universal de los autoradios Android, los cuales se dividen por posición y color. Recalcamos lo de posición, ya que hay varios cables de estos de acá que vienen en colores diferentes, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante, así que sin más nada que decir empezamos con este vídeo, a nosotros nos gusta dividir estos cables en dos grupos, los que reciben alguna señal y los que envían alguna señal, dicha señal puede ser tanto positiva como negativa, así que mientras te voy enseñando el funcionamiento de cada uno, también te voy diciendo si el cable envía o recibe algún tipo de señal y si es tanto positiva como negativa, empezando desde esta posición tenemos el primer cable que viene siendo este cable amarillo, el cual como ven tiene una B más o un battery, dependiendo del conector hay unos que vienen identificados y otros que no vienen identificados, en este caso cada uno tiene la etiqueta pero puede que te toque uno el cual no tenga ningún tipo de etiqueta, así como lo reconocemos, pues por el color y por la posición, por lo general este no debería cambiar, ya que este color siempre es fijo e indica que es un positivo directo, es decir, que es un cable que recibe una señal positiva de manera constante, así el vehículo esté apagado, encendido o como quiera que esté, siempre y cuando esté la batería del vehículo conectada, este es uno de los tres cables más importantes el cual tiene este conector, ya que sin este cable no enciende el autorradio, debido a que este es el que le da energía, ahora el siguiente cable es el negativo, el cual se representa por un color negro y en su etiqueta dice GND, el cual es una abreviatura de GND que es tierra en inglés, en el conector o arnés del autorradio Android está ubicado justo al costado del conector amarillo positivo que hablamos anteriormente, al igual que el anterior, este también recibe una señal constante, pero en vez de ser positiva es negativa, y sin este tampoco el autorradio encendería, ahora vamos con el tercer cable más importante que vendría a ser este de acá que es llamado accesorio, se representa por tener un color rojo y en su etiqueta tiene un ACC, este cable recibe una señal positiva, pero esta vez esa señal no es constante, es decir, se debe recibir cuando en el vehículo se abre el accesorio, ya sea por la llave o ya sea por botón, se encuentra ubicado al costado del cable negativo y su función básicamente es encender y apagar el autorradio de una forma correcta, de hecho con estos tres cables el autorradio encendería sin ningún problema, ya que estos como te había mencionado, son los más importantes para la instalación, ya que si uno no funciona, obviamente no encenderá de manera correcta, en resumen, el amarillo es batería constante para guardar los datos del autorradio, el negro es negativo, masa o tierra y el rojo es accesorio para encender y apagar el autorradio, ahora vamos con el cable de iluminación, el cual se caracteriza por tener un color anaranjado, y en su etiqueta tenemos il, el cual recibe una señal positiva la cual no es constante, ya que se activa cuando se encienden las luces del vehículo, y su función básicamente es encender las luces del panel del costado izquierdo y también atenuar un poco el brillo de la pantalla, para que se active el modo nocturno, y está ubicado al lado del amarillo, ahora vamos con el cable de back, que este por lo general está representado como un color marrón, pero ojo, tienen que tener mucho cuidado, ya que a veces este cable también puede ser rosado, su función es recibir una señal positiva, la cual no es constante, que indica que el vehículo está retrocediendo, para poder enseñar en la pantalla del autorradio, la cámara que se encuentra en la parte posterior, seguimos con estos dos cables, que se encuentran representados por un color rosado y uno verde, que dicen en sus etiquetas K1 y K2, básicamente estos sirven para mandos de el timón, no siempre vienen representados del mismo color, pero casi siempre vienen etiquetados, se encuentran al costado de back y el de iluminación, seguimos con el cable de antena, que está representado por un color azul, este cable envía más bien una señal positiva para amplificar la recepción de las emisoras, y se encuentra al costado del K2, ahora seguimos con este grupo de cables, los cuales se dividen en grupos de dos y por colores, como ven, blanco, gris, morado y verde, estos cables representan la salida de los parlantes, es decir, cada par de estos representa a cada parlante, y también es importante saber que cada uno representa una posición en el vehículo, por ejemplo, el blanco representa la parte frontal izquierda, luego el gris, la parte frontal derecha, verde, parte trasera izquierda, y morado, parte trasera derecha, y es muy importante que se den cuenta que están identificados, el que está marcado con una línea es el negativo, y el que no tiene ninguna línea es el positivo, y esto aplica para los cuatro pares de parlantes que podemos ver acá, y como ven, es muy importante colocarlos de manera correcta en una instalación, así como lo hace Fry en un video anterior. Ahora, ¿cómo lo puedo saber si está en positivo o negativo? Bueno, sí, vamos a ver, podemos aludrar con una linterna, esto es muy importante, si sale hacia adelante, quiere decir que esta es la posición correcta, si es hacia atrás, estamos tocando acá negativo, por ejemplo, aquí tengo rojo y negro, positivo y negativo, y le estamos dando, ¿vale? Ok. Ok, en este caso, como les había comentado, desde acá, le electrifique y me indicó, está saliendo, que este es el positivo, marrón, blanco negativo. Ahora, no solo existe este arnés universal, sino que también hay arneses plug and play, que calzan exactamente en los conectores originales, pero cuando nos vamos a las puntas, vemos que son los mismos cables en las mismas posiciones, simplemente es que con el arnés, nos ahorramos el trabajo de identificar cable por cable, ya que estos están para que los conectores originales calcen en el sitio preciso y no haya algún problema en el momento de realizar la instalación, de hecho, es hasta mucho más fácil, pero todo depende de cómo esté el cableado del vehículo, por ejemplo, estos conectores son de Hyundai Kia y de Toyota. Ahora, quiero que vean algo en este conector Toyota. El back está de otro color, es color rosado, por eso les digo, no se dejen guiar solamente por el color de los cables, sino que también chequen la posición. Así como en este conector de Hyundai, también el back es rosado. Esperemos que este video te haya servido y también recuerde suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para seguir viendo más contenido como este.